No solamente se conoció de esta denuncia, sino que en video se veía al alcalde induciendo a la población a continuar apoyando al movimiento al socialismo, indicando que serían ellos quienes aperturaban los caminos en aquella localidad. Anteriormente también se supo que no se distribuían canastas ni medicamentos a la población del campo en esta pandemia. El alcalde Miguel Ávila nuevamente en la mira de la población sanlorenseña. Justamente estamos formalizando a Fiscalía el día de hoy el tema de lo que están denunciando por redes y de vecinos de las comunidades que el alcalde estaría utilizando la necesidad de la gente para hacer campaña política. Estaría usando la partida, los recursos que acaba de mencionar la concejal secretaria, que son para la seguridad alimentaria y la reactivación económica para llevar abono a las comunidades y aprovechar y hacer campaña con estos recursos, entregando bolsas de coca y haciendo campaña directa para el MAS. Esto no podemos permitirlo porque son bienes municipales que él no puede dar el uso para campañas, tanto vehículos personal y el abono distribuir con mentiras, haciendo creer que no son recursos, que él está haciendo un gran esfuerzo, previamente es falso. Denuncian acoso político las mujeres por parte de Ávila, exigen atención de las autoridades. Nosotros estamos indignadas, ya hemos hecho una denuncia de acoso político el año pasado a la AMT, a COBOL, y nos han dado su respaldo, ahora lo hemos oficializado a inicios de este año en la Fiscalía para que este señor deje de hacer el acoso político, deje de vulnerar nuestros derechos como mujeres. Realmente es una pena como este señor quiere hacer a gusto y antojo del municipio de San Lorenzo. Exigimos a las autoridades, Fiscalía, que puedan intervenir, que puedan agilizar estos casos porque nosotros no podemos estar de esta manera, siendo atropellados por este señor que se cree el dueño de San Lorenzo y no hace su mandato como debe ser.